Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Pues no tengo perdón de dios, llevo como dos semanas Dos semanas sin subir vídeos, pero ¿qué está pasando aquí en este canal? Esto, esto hay que ponerle solución ya Y os aviso que diciembre está ahí Y me niego, me niego en rotundo a no subir los vlogs navideños este año con Julia Así que me tengo que poner las pilas ya Y voy a hacer aquí con vosotras y vosotros un juramento de sí o sí empezar a grabar vlog No sé cuándo, pero tengo que hacerlo Tengo que hacerlo porque yo quiero contaros mi Navidad con Julia y todas esas cosas Pero es que la verdad es un poco complicado con Julia Porque es muy demandante y entonces claro, usar la cámara con ella es un poco difícil Pero lo voy a intentar Prometido, 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 prometido Bueno, no me enrollo más que hoy vengo a hablaros de recibidos Las marcas a veces pues me mandan cosas, yo encantada Y bueno, quería enseñaros unas cuantas cosas, no muchas, pero algunas que me han llegado últimamente Y bueno, quería hablaros un poquito de ellas Y antes de comenzar hablando de esas cositas que he recibido Acabo de llamar el cartero otra vez, pero en este caso para entregarme un paquete que yo he comprado Y se trata de esta reglita que es de la marca We Are Memory Keepers Y se llama Journal Guide Es una regla para hacer habitraque y unas cosas muy chulas en Bullet Journal Y solamente quería preguntaros si os interesa un vídeo donde os enseñe todas las posibilidades de esta reglita Que yo le tenía muchas ganas y como llevaba mucho tiempo sin comprarme así nada para el bullet ni nada Y ya estaba yo como sedienta de cositas nuevas Pues la vi y dije, mmm, me encanta Así que si me lo dejáis en comentarios y hay likes en el vídeo Interpretaré de que queréis vídeo con esta reglita y yo os lo intento grabar ¿Qué os parece? Y ahora, sí que sí, empezamos con los recibidos Y vamos a empezar por orden de llegada, sí, no se enfada ninguno Bueno, hace un par de semanas, si no me equivoco, no más Recibí la nueva paletita de W7 Que está de venta principalmente en Primor y en muchas otras tiendas Pero que a mí me la envió la marca, W7 Y es Romance Es una paleta que a priori por el packaging parece que es de tonos rosados cálidos Pero más bien son tonos neutros, como estáis viendo, ¿veis? Es esa paleta básica, look-off en este caso, que todo tocador beauty necesita Primeras impresiones Abrir, o sea, es que no sé, tengo muy mala suerte Pero es que al abrirla Venía el cristal roto, ¿lo veis ahí? ¿Lo veis? Roto Pero bueno, no pasa nada Primeras impresiones Hice, antes de usarla, hice swatches Y en el... En el... A ver, vamos a ponerla así Sí, así En el brazo me llevé así como una pequeña desilusión Porque era como, esto no pigmenta nada ¿Qué voy a decir yo de esa paleta? Es que no pigmenta nada, nada Y dije, bueno Es probable que no es lo mismo en el brazo Además, ya de hecho me he pasado con otras paletas No de esta marca, sino con otras paletas De otras marcas Y digo, bueno, vamos a darle una oportunidad en el ojo Hoy me he maquillado con ella He utilizado la brochita Que tengo que deciros que puedes hacer de un maquillaje de ojo Con la... Simplemente con esta brochita Está muy bien, a mi parecer Trae, por un lado, una... Un pincel para difuminar Y otro para aplicar Me ha gustado mucho, la verdad O sea, no hace falta que la desechéis Porque va muy bien Y en cuanto a la calidad de las sombras Como estáis viendo, pigmenta muy muy bien Nada que ver con los swatches que hice en el brazo O sea, no tiene nada que ver La pigmentación Y deciros que Sí que he aplicado prebase Yo siempre utilizo el Jumbo Blanco de NYX Y la verdad es que Me ha ido muy bien Como estáis viendo Pues se ve precioso Se difumina muy bien Se aplica muy bien Al principio me ha parecido Un pelín polvorientas Pero solo con la Firetal Que es esta de aquí Y nada, se ha volatizado Así que... Y no ha caído residuo en la ojera Así que bastante bien Tengo que deciros que Tanto mates Que han pigmentado muy bien Que son... Que son las que he aplicado En la V externa Ha sido Luz A ver... Es que no quiero que se caiga Ya está Luz Que es así como Un tono marrón Violáceo Precioso Y para intensificar He usado A Fire Que es este marrón oscuro De aquí Han pigmentado muy bien Pero muy sorprendida Con las sombras metalizadas Por ejemplo Yo he dado Un toque de luz En el párpado móvil Con Ever After Que es esta de aquí Y... Y la verdad es que Tiene un brillo precioso Y en el lagrimal He utilizado Passions Que es esta de aquí Y también le ha dado Un brillito muy bonito Así que Primeras impresiones En el brazo fatal Pero luego Al utilizarla en el ojo Que es como realmente La vamos a utilizar Porque no nos interesa Para nada La pigmentación Que nos dé en un brazo Muy muy bien Así que es una opción Low cost Muy buena Para... Pues eso Para el tocador Para si estáis buscando Una paleta De neutros Basiquísima O si estáis todo el día Viajando Y os da miedo Que se os rompan Las paletas máscaras Y demás Esta va muy bien De hecho Yo este sábado Tengo una boda Y creo Que me la voy a llevar Porque es que Para lo que me voy a hacer Que es un... Así como una especie de... Es que estoy hablando Muy rápido ¿No? Pues eso Que me voy a hacer Un poco... A ver ¿Qué me pasa hoy? Que quiero decir Una palabra O sea Un maquillaje pin-up Pues creo que tienes Los tonos perfectos Y es que esta brocha Es con la que he realizado Todo el look ¿Qué os parece? A mí me ha encantado Así que la recomiendo Mucho A pesar ¿Eh? Que esto quede claro De que al principio Me parecía una castaña pilonga Pero Ya ahí Dándole Más oportunidades He visto que Que merece la pena Señoras Es mi primera paleta De W7 No puedo deciros Que la marca me encanta Porque no he probado Otras paletas De W7 Es mi primera Es mi primera vez Y... Y la verdad es que Muy muy contenta Muy contenta La verdad Madre mía Que pelos Porque siempre Estoy despeinada Porque siempre voy despeinada Por la vida Ni con el tratamiento De queratina Por favor ¿Qué pasa? Vamos a lo que vamos Siguiente producto recibido El kit Pult kit De Nabla Que viene con Tres labiales De los Dreamy Mate Eh... Edición especial Si mal No recuerdo El rojo Que es el Assassin's Cream No Assassin's Cream No Es el Rose Assassin's Este de aquí Es de otro kit Anterior Que lo han incluido En este Y como novedad Tenemos estos dos Si mal no recuerdo En cualquier caso Es un kit Donde Bueno En San Valentín Sacaron otro kit Igual Pero eran en tonos rosas Si no recuerdo mal Y Ahora Para Halloween Pues han sacado Este kit De rojos Eh... Con la temática De Halloween Además Es que Si estáis viendo A mi me ha recordado Esto como Una cajetilla De cigarrillos Así como que se abre No sé Las cajetillas De cigarrillos No se abren así Pero no sé Me ha dado esa sensación Y viene ahí como Con unas gotas De ¿Veis? Que se brilla Oh Como brilla Unas gotas así Sangrientas Y no sé Me ha molado Eh... Os he subido En mi Instagram Al igual que con la paleta Romance De W7 Tenéis swatches En mi Instagram Que si no me seguís Pues es una buena oportunidad Para que le deis a Stop al vídeo Os metéis en Instagram Y pongáis Bitchito with love Y ahí podéis ver A Julia Los swatches Que hago De maquillaje Y todas esas cosas Bueno pues Como os decía En Instagram Eh... El kit a mí me ha encantado Y yo El de San Valentín Por ejemplo No me lo enviaron Y casi que lo agradecí Porque eran rosas Y a mí los rosas No me molan tanto Pero los rojos Sí me molan muchísimo De hecho Es los labiales Que más utilizo Y me molan Y me molan Que os iba a decir Que me encantan Los dos más rojos Hoy llevo El que no es rojo El... El Blair ¿Blair se llama? Sí, Blair Que es este de aquí Que es un melocotón nude Y la verdad es que Me gusta Como ha quedado En conjunto Con el maquillaje Pero tengo que deciros Que el rojo Rouge Assassins Me lo puse El fin de semana Y oh my god Que cosa más bonita Es como un rojo Perfecto Dejemoslo en un rojo Perfecto Con un acabado Con... Si un acabado A tercio pelado Que madre mía Que cosa más bonita Y estoy deseando Porque todavía Es que no me lo he puesto El otro Que es el Hanging Rock Que es Es un rojo teja Precioso Que a mi me encanta Para otoño Y creo que lo voy a utilizar Mucho Como estáis viendo De todos modos Os dejaré por la pantalla Los swatches Estoy fatal de la cabeza Y no sé si salieron A la venta ayer Creo que era el 23 Pero de todos modos Os lo dejo En la cajita De información Y me encantaría Que me dijerais Si os molan Las ediciones limitadas Que sacan habla Porque es que Todo lo que sacan habla Es como tan precioso Tan especial Tan original Y tan de buena calidad Ah Y deciros también Que me da la sensación Que han Reformulado Un poco Los Aplicadores Son iguales Que los anteriores Pero me da la sensación Como que Están un poquito Más Puntiagudos Como para hacer La aplicación Un poco más Precisa No es que sea Un cambio brutal Pero a mi me ha dado La sensación No sé Si alguna Lo tiene o lo va a comprar Que se fije Y me cuente Porque eso es muy importante La aplicación Y sobre todo En labiales Así Líquidos Que hay veces Sobre todo Con el rojo Tienes que tener Un pulso Amiga Porque si no Vas a echar un Cristito Y por último Hace unos Tres días Recibí un paquete Misterioso Que yo no sabía Lo que era Me llegó el cartero Y yo Pero si no estoy Esperando nada ¿Qué es lo que es esto? Abro una caja Inmensa Llena de Todos estos Productos De Seos Que si yo mal no recuerdo Esta marca La comercializa Mercadona Pero que ahora También la vende Primor En sus tiendas Y parece ser Que bueno Pues es una campaña Que está haciendo Seos Que es de la marca Svarskors Svarskors & Henkel Y bueno Pues eso Es una campaña Que está haciendo ahora Para Pues eso Dar a conocer Sus productos En las tiendas Primor Y bueno Pues a mi me han enviado Y supongo que más Vloggers Una selección De esos productos En principio Yo solo he probado Yo solo he probado El Me ha dado tiempo Solo a probar El champú Y el acondicionador Llevo dos días Utilizando Y tengo que decir Que a priori Me gusta muchísimo El olor Es como un olor A crema De toda la vida Con un punto Dulcecito Y que Se queda bastante En el cabello De hecho Me lo eché anoche Y tengo Que guapa Y tengo ese olor Suavecito De crema Me encanta Me gusta mucho Como huele En el pelo La verdad es que Se queda así Como muy bonito Me han enviado La gama De cabello De cabello Dañado O sobreprocesado Yo de normal Utilizo muy Muy pocos Productos Para el cabello Entonces yo por ejemplo Los acondicionadores No los utilizo Solo Uso Champú No me pongo Ni cremas Ni nada En el pelo Entonces para mi Utilizar Estos dos productos Es como Aportarle Grasa A mi pelo Y más Esta gama Que es para Cuidado Dañado Que es como Para suavizarlo Más y demás Pues tiene Más grasitas Y más aceitillos Y cosas de esas Entonces he notado En estos dos días Que quizás El pelo Se me ha ensuciado Un poco antes Por lo que Tengo solo que probar El champú Porque he probado Estos dos Mi pelo No necesita Tanta hidratación Porque el ya de por si Se hidrata Solito Luego Una Espuma Mousse De fuerza Dos De cinco Que hay Y la verdad Es que para Como rizos Flex Yo tengo el tratamiento De queratina Que yo creo que Por lo que estáis viendo Ya está desapareciendo Entonces creo que Ahora mismo Lo que es La espuma No me va a hacer Nada Pero que voy a probar Con vosotras Aquí La laca Que de cinco Fuerzas que hay Esta es la cuatro Y vamos a ver Dice que esta es Extra fuerte Entonces Me la voy a poner Así como con el pelo Para ver si Ah Una cosa muy importante De las lacas Para que yo me la eche Ya os digo Que yo de normal No suelo utilizar Productos para el pelo Solamente champú Y ya está Pero a lo mejor Me cojo una coleta Así más repeinada Lo que sea Y siempre se me salen Los pelos bebés Estos malditos Que los tengo así Siempre tiesos Y a lo mejor Utilizo O un poco de laca O un poco De spray fijador Y Yo de normal Odio el olor De la laca Neji O sea Lo odio Es que como Oler a señora Todo el día Y me envuelve Ese olor Y yo solo me huelo A eso Y no lo soporto Entonces para mi Es muy importante Que las lacas Huelan bien Y esta huele bien Y no es un olor No es un olor Desagradable Ni muchísimo menos Es muy suave Bien Uy Me gusta el olor Me resulta Agradable Muy agradable Así que bueno Que se nota Y creo que no se queda Así como tieso El pelo Se queda suave Creo que de momento Me mola Que tal Como lo veis vosotras Yo es que Me veo ahí En el visor De la cámara Y no Sin gafas No me veo muy bien Y luego ya Para terminar Estos dos productos Que ya como os digo Mi pelo No necesita hidratación Entonces este Todavía no me he sentido Con la fuerza De utilizarlos Con la voluntad De utilizarlos Que es un aceite Absoluto Sin aclarado Y es para todo tipo De cabellos Nutri en belleza Instantáneamente 100% brillo Y flexibilidad Pues esto es como Para darle así Un poco de vida De verlo hidratado Bonito Y por otro lado Una mascarilla Que es un tratamiento Reparación intenso Estas mascarillas Yo las recomiendo mucho Sobre todo Cuando acaba el verano Que hemos estado Todo el verano En la piscina En la playa Con el agua salada Las planchas Y demás Este tipo de productos Vienen muy muy bien También huele igual Que el resto de productos De la gama Oh por dios Que bien huele Es que entran Con muy ganas De meterse ahí dentro Oh Me encanta Y pues ya os digo Que tampoco he tenido Ocasión todavía De probarlo Y de hecho es que Yo ahora mismo Tengo el pelo Bastante bien Así que todavía Pues no lo he probado Pero lo que es la gama Me llama mucho la atención Y quizás Me atreva a probar Algún shampoo Más específico Para mi tipo de piel De esta gama Tengo un evento Próximamente En Primor Con esta marca Así que si veo Algún shampoo Específico Para mi tipo de cabello Lo compraré Y lo probaré Y ya os contaré Y nada más Chicas Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Si tenéis algún comentario Con respecto A estos productos Pues me encantaría Que me lo dejaréis abajo En los comentarios Y nada Que nos vemos Muy 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 pronto En un próximo vídeo Y os recuerdo Que estoy haciendo aquí Pues eso Promesa De volver A grabar Vlog Porque es lo que me pedís En todos los vídeos Que no son vlog Últimamente que he subido Es como Dios ¿Qué es esto? Porque no sigue subiendo vlog Y es que me cuesta Muchísimo Con Julia Ya os digo Es súper demandante Y grabar con ella O sea Dejar de atenderla Para poner la cámara Pues a veces Como que me resulta Que no es Lo que Se debe de hacer ¿No? Así que Nada Yo voy a hacer Todo lo posible Y que nos vemos Muy muy pronto En un próximo vídeo Mua Mua Saúl Mua